Pérez, estoy casada con Javier López Zavala desde hace un año, un mes. Tengo 20 años de relación con él, tenemos tres hijas y la verdad es que temo por mi vida. Es un hombre golpeador, es un hombre que le gusta someter, que te gusta presionar, asustar, todo. Y la verdad es que temo por mi vida, por mí y la de mis hijas. Así que estoy pidiendo apoyo, por si algo me llega a pasar, lo hago responsable a él. Ya fui a las autoridades, pero a veces no hace caso, no procede, he ido golpeada, pero no. Ni siquiera he ido a la procuraduría y he ido a lo de la mujer, y en ninguno de los dos procedió este caso. Soy abogada, y estoy tratando de salvarme. Gracias.